Hola gente de YouTube aquí THVN100 trayendo a nuestro nuevo video Y el día de hoy quiero compartirles algo que me tiene muy emocionado La verdad creo que por ningún lado se los había contado Más que la gente que me sigue en Facebook en THVN100 En las transmisiones que he estado haciendo ahí jugando Y es esto que están viendo aquí Que son unos, un paquetito que me llegó Les contaré, no sé en qué momento fue Pero me empezaron a gustar bastante los cubos de Redwick Si ven que de repente volteo hacia arriba es porque ahí tengo la otra cámara Pero me empezaron a gustar bastante, me llamaron bastante la atención Empecé con este cubito así súper sencillo que me costó 30 pesos creo Y de aquí pues fui ganándole gusto a los cubos Desde ese tiempo ya salía youtubers como Cubi, como Cubos Cubi Creo que se llamaba el canal Algunos otros que de momento no me acuerdo Mayong algo así, uno que tiene un pez Y pues otro youtubers dedicados al mundo cubero Y pues aprovechando unos descuentos que hubo en México Del llamado Buen Fin Que creo que para cuando suba ese video todavía va a estar Espero, imagino y creo Y deseo no tardarme tanto en subirlo Pero el caso es que aproveché esos descuentos Para hacer una compra De unos cuantos cubitos En la tienda de Cubikings Que por ahí abajo les hago un enlace para que puedan ver Los cubos que yo compré aquí Obviamente no me están Obviamente no me están pagando No me patrocinan, no nada Aunque sería buena idea que lo hicieran Pero no lo están haciendo Pero decidí pues dejarles en el enlace Por si les interesan Vamos a abrir Yo compré Si no me equivoco Si no me recordarán Dos por dos Tres por tres Cuatro por cuatro Y cinco por cinco De Kiji Así que vamos a abrirlos Para ir viendo Primero que nada Creo que ni siquiera voy a necesitar El cuchillo para esto O si o si Creo que si A ver vamos a darle Vamos Cortamos por esta zona Para empezar Creo que es una zona En donde podemos cortar bien Sin arriesgar el El contenido interno Espero, espero No vaya a ser que ahorita ya le abro Y ya todo termina roto Todo termina mal Pero no No, parece que no Ok, ya lo abrimos Y ahora por este lado Sacamos lo que viene Espero que lo estén viendo bien Ya que de repente se me olvidó De voltear para arriba Pero creo que todo va bien Esto pues es no más que cinta Así que vamos a quitarlo Es cinta gruesa Vamos a quitarla con cuchillo Vale, vale Lo quitamos ahí está Vamos a ir lo quitando poquito Le hacemos la base Lo rompemos aquí por este lado No, 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 no De ahí es tanto Vale, vale Y aquí Ahora sí ya vienen Nuestros cubitos Ok, aquí pueden ver Ya estamos viendo Miren Wow Esto O sea, neta Neta Que gracias ¿Cómo se llamaba el chavo Francisco? A ver, permítanme Dejen chicos su nombre Muchas gracias a Francisco González De la tienda de Cubos Cubi Porque neta que estos Estos yo no los pedí O sea Estas basecitas que están viendo Son de exhibición Son para poner los cubos Estos yo no los pedí Neta Muchas gracias Y a ver ¿Qué dice por aquí? Es lo de la orden de compra Esto es a lo que me refería O sea Pueden ver aquí Aquí pueden ver Que son descuentos Bastante Bastante buenos Ahí pueden ver Los precios que tienen O que salieron ya Con los descuentos Ah, miren Funda básica de cubo negra Esta cosa O sea Esto tampoco lo encargué yo Literal Yo lo que pedí Fue estos cuatro cubos Un, dos, tres, cuatro Sí, estos cuatro cubos Fue lo que yo pedí Neta que esto Muchas gracias a Francisco Porque en serio Que yo Yo no lo pedí Ni mucho menos Pero bueno O sea Está súper bien tenerla Genial Genial Vale Vamos a ir abriendo ahora Los cubitos Vamos a quitar el cuchillo Que se ve muy amenazador No vaya a ser que me desmonetice En el video No más por el cuchillo Que en total Yo no monetizo De todos modos Pero vamos a quitar Ahora la cinta De este lado Y ahora Así vamos a proceder A abrir los cubos Empezaremos Por el Cuatro por cuatro ¿Por qué? Pues porque sí Ah, miren Gracias por tu preferencia Genial Oh, miren Miren esto Mucha suerte En tu viaje cubero TH21100 Ah, neta Neta que muchas gracias Obviamente yo le comenté Oye Los Cuando crees que lleguen Porque me los enviaron Por esta feta Ya hablan Tengo muy malas experiencias Con esta feta Y yo dije Es que llegan a tiempo Es que quiero grabar un video Y estoy desesperado Porque no sé Me atrapó demasiado El mundo de los cubos Y yo dije Quiero grabar un video Le expliqué De mi canal Y todo eso Y me envió Esa cartita Así que muchas gracias Neta Aquí está Don Kiji Creo que es Ahí está Don Kiji El creador De estos cubos Y bueno Pues vamos a sacar Aquí viene El 4x4 ¿Es? Sí, ¿verdad? Sí, es el 4x4 Viene Ay Viene con su hojita Neta Estoy nervioso Neta Viene con su hojita De los algoritmos Para poder resolverlo Aquí Perfecto Genial Ahí lo pueden ver O ahí arriba Donde lo quieran ver Ahí lo tenemos Ok Bueno Vamos a pasar a moverlo Y vamos a sacar el cubo Ahora sí Ah, neta Qué bonito se siente Uh, uh, uh A ver, a ver Oh Neta que están bien bonitos A ver, a ver Y hacia acá Uh, 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 uh Neta Otro nivel Comparado a esto Con esto O sea, neta, neta Es un Es una Vamos a comparar ahorita El 3x3 Que creo que Creo que se arreglamos justo Por ahorita vamos a A poner el 4x4 De este lado A ver, vamos a acomodar Vale Ya tenemos ahí Vamos a sacar ahora El 5x5 Que este Uff, neta, neta Yo por esto Soy totalmente nuevo Se los juro O sea Yo de cubos No sé más que el 3x3 Y eso porque Es el más básico Es el que todos conocen Aquí vienen pues Los algoritmos Igualmente Vale, pues esto Luego los checo yo Con calma De momento Vamos a enfocarnos En los cubos Ah 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 A ver ¿Lo pueden escuchar? Es que neta O sea Yo oía los videos De cubi Y yo no entendía Por qué Su obsesión Con el sonido Que hacen los cubos Pero neta Ya teniendo estos cubos Aquí Lo entiendo Lo entiendo Totalmente A ver Vamos a ponerlo Por aquí El 5x5 4x4 De hecho vamos a cambiarlo 5x5 4x4 Vamos a sacar Pues seguiría El 3x3 Que me sorprende Que decía Lo único que Su cajita No traiga Este salido Este saliente Así Pero pues bueno Vamos a sacarlo A ver Vamos a ver Obviamente pues viene También con su Hoja de algoritmos Ah Neta Neta Aquí está La hoja de algoritmos Pues luego la checamos Es que miren Miren Compárenlo Compárenlo A ver La cara blanca Pero vamos a resolver Este rápido En cámara rápida Obviamente Vale Y o sea Aquí ya los tenemos Y pueden ver O sea En comparación De tamaño Es un poquito Más grande El cubo De barato El de 33 pesos Creo que me costó La comparación De este Es un poco más Chico De tamaño El Kille Pero Pero o sea Notamos la diferencia En la calidad De giros Uff Uff No manches Es que neta Neta Es un Es un deleite Es muy bonito Disfrutar Este sonido De cubo Neta 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 Vale Vale Es que No sé O sea Simplemente Tenerlo en las manos Poder moverlo Poder Manearlo Se siente Se siente totalmente Diferente Vamos a deshacerlo De una vez Este si lo deshago De una vez Porque sé como Volver a hacerlo Lo demás todavía no sé Les digo que literalmente Mi viaje en el mundo El cubero va empezando Yo no sé Casi nada de esto De algoritmos Ni nada Lo que sé Es porque he estado Viendo videos Neta Que para aprender A resolver este cubo El 3x3 Me tardé Y lo empecé Y lo compré Más bien un sábado Y tardé desde sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Y casi hasta el jueves Fue cuando aprendí bien A resolverlo Y eso Con el método principiante Pues ya lo pudieron ver Y vamos con el siguiente Con nuestro siguiente cubo Que es el último El 2x2 Vamos a A sacarlo Que No manches Creo que lo más difícil De los cubos Es poder sacarlo De sus cajas Creo que es lo que Más he batallado Para poder sacarlo De sus cajas Vamos a mover esto De momento Y pues aquí está 2x2 Oh Escuchen Ah no manches Es que está bien bonito Ya el tema Esto de los cubos Perfecto Pues vamos a Ponerlo ya Por este lado También Y pues nada Es esto Lo que tenía Por mostrarles Por ahora Vamos a ponerlos En sus bases A ver Van si no me equivoco Serían Algo así Creo Ahí está Ok 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 Literal Los tan nuevos Soy en el mundo De los cubos Que ni siquiera Sé como se usan Las bases De esta distribución Ahí están Ahí están Ah miren De hecho me enviaron Una extra Una de más Ahí está Bueno pues ahí Vamos a poner Nuestro cubito Original El primerito Vamos a ponerlo A ver Como me gustaba A mi que se viera A mi me gusta Que se vea así Ahí está Pues son de momento Los cubitos Que tenemos Y pues nada Espero Más adelante Hacer un tutorial De como resolver Este El 3x3 Que es el De momento Lo único que sé Quiero aprender bien El método Principiantes Para poder Mostrárselos Enseñarles A toda la gente Que vea los videos Para que Pues no sé Siempre de repente Hay alguien Que se quiere meter Nueve y yo En el mundo De los cubos Y que no sabe Puede que tú Que ya llevas tiempo En el mundo cubero Pues ya sabes Como se resuelve O sea Para ti va a ser Incluso un insulto Que haga un yo Un video De como resolver El 3x3 Pero Siempre va gente nueva Que no sabe Que esto De los agonismos Les huele la cabeza Que literal No saben De cubos Totalmente Así que Creo que siempre Es bueno Que haya gente nueva Uniéndose al mundo De los cubos Para que puedan aprender O sea Literal Yo si no fuera Por el video De cubo Y yo no sabría Resolver un 3x3 Literal Llevaba Toda mi vida Que Para lo único Que tenía un cubo En la mano Era para Estarlo deshaciendo Y jugar En hacer una sola cara Pero Que ni siquiera Quedaba bien De que no No sabían Coordinar Las Las T's Que no sabían Coordinar Las aristas Que todo estaba Sin ningún Dado Ni cabeza Que simplemente Era Ah mira Todos los rocos Bien Pero todo lo demás Por el lado Ha hecho un desastre Y neta Que de no ser Les digo Precisamente De no ser Por los videos De cubo Yo no sabría Resolver un Un cubo Así que Neta Creo que Que así como a mi Me sirvió mucho Ver el video de cubo Y estoy seguro De que en algún momento Va a llegar alguien Que me diga Oye A mi me llamó La atención Me gustó tu Tu video Para aprender Resolver el cubo Y gracias a ti Lo aprendí a resolver Espero que eso Algún día pueda llegar A pasar Y pues nada De momento Esto sería todo Muchas gracias A quienes hayan visto Este primer video De mi viaje En el mundo cubero Espero poder continuar Con esto Y pues de momento Es todo Por cierto Antes de terminar Les recuerdo también Que los enlaces De cada uno De estos cubos Para que los puedan comprar Están allá abajo En la descripción Les recuerdo de nuevo A mi no me pagaron nada Por estarles comentando Ni mencionarlos Pero me gustó mucho El trato Que tuvieron Desde el momento En el que Yo no sabía Cómo comprarlos Literal Le dije Oye ¿Cuál es el método? Porque venía algo De que puedes pagar Con OXXO Para gente que no tiene tarjeta En ese preciso momento Yo no tenía saldo En la tarjeta Así que dije Es mucha hueva Tener que ir a un banco Para depositar Y poder hacer La transferencia Vi que tenías la opción De pago en el OXXO Así que dije Vamos a ver Que tan difícil Está muy sencillo Te pasas su número De cuenta Depositas Sin problema Les mandas foto Y les digo Literal Esto Espero subir este video El sábado Espero que eso Les envíen el sábado Pero les explico Yo compré O más bien hice el depósito El martes En la noche El martes Casi a las 7 Ya cuando llegué a mi casa Pasé por un OXXO Hice el depósito Les envío la foto Al siguiente día Antes de las 10 de la mañana Ya me habían respondido Oye ya procesamos tu pago Llevamos tus cubos Ya lo llevamos a esta feta Y nos dijeron Que te van a llegar Aproximadamente el viernes O hasta el martes Porque es día inhábil El lunes en México Y yo dije Ah pues está bien Ojalá lleguen el viernes Y no me espero hasta el martes Pero no De repente Que me voy fijando Y ya para el jueves Que cuando estoy grabando esto El jueves 14 Me llega la notificación De esta feta Oye Tus productos Ya están aquí Y pues nada La neta La neta Me gustó mucho El proceso de compra con ellos Así que allá abajo Les dejo el enlace Para que puedan ir a A comprar Con cubos cubi Allá abajo Les dejo el enlace Para que puedan ir a comprar Sus cubitos Con cubo cubi Para que puedan ir a verlo Y pues nada Muchas gracias Por haber visto este video Y nos vemos Hasta la siguiente ¡Suscríbete al canal!